El Banco Nación, por los 40 años de democracia que tiene la Argentina, sacó esta promoción en el cual se puede solicitar préstamos a una tasa anual del 40%. ¿Cómo están amigos del canal? Amigos de Inversionar, espero que estén todos muy pero muy bien, soy Pablo Cavalieri. Y hoy les traemos esta noticia, ya que lo que sería el Banco Nación de la República Argentina, sacó una promoción en el cual podemos solicitar un préstamo hasta un millón de pesos. Esta tasa, estamos hablando que es una tasa de interés del 40% anual. Y dice, elegí todo eso que querés para vos, conoce más. Bueno, ahora vamos a hacer clic y vamos a ver un poco más. Nueva línea de créditos, 40 nación, democracia para personas y mi pymes. O sea, lo que sería este beneficio, tranquilamente lo puede solicitar una persona física o si no bien una empresa. Hacemos acá el clic y bueno, seguimos leyendo, dice 40 nación, democracia. En el transcurso de este año nuestro país cumple 40 años de democracia, así es, 40 años cumplimos. En Banco Nación celebramos que pueda seguir eligiendo y por eso lanzamos una línea de créditos para personas y mi pymes. Bueno, acá dice préstamos personales, los beneficios, en pesos y con libre destino. Esto es interesante porque nosotros tranquilamente podemos solicitar lo que sería el préstamo y cada quien puede hacer lo que quiera. Las cuotas se descuentan automáticamente de tu cuenta. Es importante que tenemos que tener cuenta, obviamente, en el Banco Nación para poder solicitar esto. Tasa competitiva del 40% la TNA por el primer año, dice acá. Y podés gestionarlo de manera fácil y sencilla a través de la aplicación, bueno, del Banco Nación. Para ponernos en contexto, la inflación de Argentina es un 102% anual. Entonces, los préstamos que vamos a pedir, ¿no? En diferentes entidades financieras, está por arriba esa tasa de interés. Y acá es un 40%. Hay mucha diferencia. Mínimo podemos pedir 10.000, máximo hasta 1.000.000. Y esto es importante, las cuotas se liquidan en forma mensual y por el sistema francés. Mayormente, sí, los bancos ofrecen lo que es el sistema francés. Los plazos, 24 y 40 meses. Bueno, la garantía solamente es el gancho, la firma. Taca, 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 firmamos y ya está. Y bueno, para los primeros, dice acá, 12 meses, el TNA es una tasa nominal fija. Que estamos hablando que es un 40% y a partir del mes 13 se aplicará una tasa del 48% o también tasa nominal anual fija. La verdad que me sigue pareciendo interesante porque está muy por debajo a lo que nos ofrecen en el mercado, ¿no? Como bien dijimos, las instituciones financieras, sean bancos, sean financieras, está por arriba del 100% de lo que sean los préstamos. Bueno, acá hay como una especie de ejemplo que nos figura lo que sería la tasa nominal anual, la tasa efectiva. Cuadro de cuotas, vamos a ver cómo sería el tema de las cuotitas. A mí me interesa ver, este es por 100.000, ¿no? Tenemos acá por 24 meses y tenemos acá por 40 meses. Esto está reflejado en primera cuota calculada para un préstamo de 100.000 pesos. Esto más que nada es a modo de ejemplo para que podamos ver la tasa que tienen. Recuerden que una cosa es la tasa de interés, o sea, lo que nosotros nos van a cobrar por ese préstamo. Pero a todas esas cuotas hay que agregarle, si no me equivoco, el impuesto al sello, hay que agregarle el IVA. Hay que solamente agregarle algún otro costo que tenga, digamos, a la hora de solicitar el préstamo, la persona que vaya a solicitarlo. Y todo eso se va sumando con la tasa también de interés. Entonces tenemos el costo financiero, que sería el 50,44% y tenemos el costo financiero total, que sería la tasa efectiva anual y la tasa nominal anual. Sería esta tasa nominal anual y tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual va a ser del 63,90%. Esta va a ser la tasa real que no van a estar cobrando por un préstamo de 100.000 pesos en 24 meses. Entonces recuerden que la tasa efectiva anual es por año. Entonces si nosotros lo hacemos en dos años, nos cobran el primer año el 63,90% y el segundo año también nos cobran el 63,90%. Y tenemos el otro ejemplo también que sería por 100.000 pesos, pero acá son a 40 meses. Tenemos el costo financiero, que sería la tasa nominal anual del 52,19% y la tasa efectiva anual tenemos del 66,68%. Y hagamos un cálculo acá un poco grosero, por decirlo así, porque es sistema francés en verdad. Pero este cálculo más que nada para que tengamos una idea de cuánto nos saldría. Hagamos de cuenta que solicitamos 100.000 pesos y lo hacemos en 24 meses, entonces sería dos años. Y la tasa anual es del 63,90%, la tasa efectiva anual tenemos 63,90%. Por dos años que hacemos, tenemos una tasa de interés del 127,8%. Entonces el cálculo sería así, 100.000 pesos que solicitamos por el 127,8 dividido 100. A eso le sumamos el capital que pedimos que son 100.000 pesos. Y estas cuotas las dividimos por 24 meses. A nosotros nos estarían cobrando una cuota promedio de 9.491 pesos. Pero mis amigos, yo también hice la simulación con el HBC. También vamos a pedir 100.000 pesos como dice acá y en 24 meses. Y miren lo siguiente, tenemos el costo financiero total sin IVA 179,98%. Cambia demasiado. Tenemos el costo financiero total con IVA que sería la tasa efectiva anual del 243,78%. Miren, tenemos 243,78% y lo del Banco Nación es un 63,90%. Hay demasiada diferencia con estas tasas de interés. La cuota, dijimos que es una cuota promedio de 9.491 pesos que estaríamos pagando ya con la tasa efectiva anual. Y en ICBC estaríamos pagando una cuota promedio de 12.149 pesos. Hay mucha diferencia, estamos hablando de un poco más de casi 3.000 pesos de diferencia. Obviamente como es sistema francés, las cuotas se van achicando porque estamos pagando primero el interés con el capital después. Que seguramente aquí también va a pasar lo mismo, la cuota va a ser mes a mes, va a ser menos. Pero como dije mis amigos, esto para que tengamos nosotros una idea. Así que nada mis amigos, aquellos que califiquen y puedan solicitar esta tasa de interés en el Banco Nación. Buenísimo, es una muy buena tasa para que puedan aprovechar, puedan solicitarlo. Total es cuota fija, es tasa fija y eso está bueno. Y lo triste es que en Argentina hay inflación, ya lo que sería el peso cada vez se va a estar devaluando más. Y seguramente esas cuotas que hoy estás pagando 9.000 pesos, de acá a 7, 8 meses ya no va a valer lo mismo, va a valer mucho menos. Y seguramente no te va a doler tanto en el bolsillo. Igualmente mis amigos en los comentarios, yo voy a estar dejando todos los links estos. Para que ustedes puedan seguir buscando más información y puedan ver de qué manera puedan calificar a estos préstamos con estas tasas de interés. Así que nada mis amigos del canal, mis amigos de Inversionar, me voy despidiendo. Soy Pablo Cabolieri, esto es Inversionar y nos vemos en un próximo video. Chao.